Voy a hacer una prueba de recursos que me ha faltado meter en las navegaciones con Opera, Brave, con Vivaldi, con Edge y voy a hacer uno mejor para seis navegadores, donde ustedes puedan ver cuál navegador es el que consume más, cuál es el que sería más útil para la computadora en función a lo que tienes. Entonces, pues vamos a testearlos. En esta ocasión vamos a hacer un video diferente, porque vamos a poner a competir a estos seis navegadores, entre ellos, contra nuestro buen amigo, el administrador de tareas, para ver cómo están los procesos, cuánto RAM utilizan. Estoy utilizando una computadora i7 con 16 de RAM, entonces pues espero que soporte los fregadasos, pero pues vamos a testearla. Para esta prueba vamos a poner a competir a los navegadores Edge, Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi y por ahí anda el Brave. Vamos a ponerlos a competir en cuestión de consumo de recursos nada más. Este video solamente va a ser para eso. Y el referee, lógicamente, va a ser nuestro administrador de tareas. Entonces, pues vamos a comenzarlo. De entrada, todos nuestros navegadores tienen siempre recursos adicionales, ya sea por plugins, por sistemas, por recursos de sistema que estén utilizando. Pero aquí de entrada estamos viendo, vamos a ponerlo si es bien sencillo. Como siempre, Google Chrome es el más agresivo para el RAM. Tantito abajo está el Brave. Yo hubiera pensado que el Brave no estaba tan agresivo. Esto estamos hablando de un navegador recién abierto. Solamente tienen la pestaña de inicio. No tienen absolutamente nada. Vamos a ponerles una página, digamos, neutra. A todos. Y este ya me abrió un anuncio, por eso me choca el Edge, porque le das clic a algo y todo es un botón. Vamos a ponerles a todos el mismo acceso. Ya está este, ya está este, ya está este, ya está este, ya está este y este me falta el Brave. Todos tienen exactamente la misma página. Vamos a quitarle todos los avisos adicionales. Listo. Aquí, pues, déjenme ver si los puedo acomodar más o menos. Listo. Todos están en igualdad de términos. Nos vamos a nuestro administrador de tareas. Y bueno, Chrome hasta arriba. Con el proceso que nos permite reducir la carga. Les voy a dejar esa liga. Es un pequeño truco que le quitas las extensiones y le quitas los procesos. Para que no los agrupes y no los hagas por sitio. Entonces, si arrancas tu Chrome con estas extensiones, debería de consumir menos procesos. Y efectivamente, haciendo eso, Chrome se nos viene hasta acá abajo. De casi 600 a 200. Y ahora Brave es el que va ganando. Eso se los recomiendo mucho si quieren mejorar la optimización de Chrome. Esas pequeñas instrucciones las tienes que poner en el acceso directo y arrancar. Bueno, si se fijan, o sea, me lo hizo por mitad. Ahí, pues, va a llevar un poco de handicap Chrome, pero, pues, vamos a probarlo. Entonces, en cuestión del uso de recursos, el más agresivo va a ser Brave. Solamente con una navegación de una sola ventana. Estamos hablando de que está ocupándome 500. Firefox 300. Chrome 197. Edge 200. 256, un poco más alto. Lopera 345. Y Vivaldi 193. Los dos más pequeños de arranque son Chrome y Vivaldi. Chrome con el handicap. Y Vivaldi sin absolutamente nada. O sea, de entrada, en arranque, Vivaldi es el más óptimo. Vamos a abrir tres ventanas adicionales. Vamos a poner una de noticias, pesada en anuncios. Una de Amazon, por ejemplo. Y vamos a poner una de... ¿Qué les gusta? De video. Para de plano ponernos agresivos. Vamos a empezar todas con una de periódicos. Todas ya están cargadas. Y aquí Brave sigue hasta arriba. Firefox no. Firefox ya se nos fue. Vivaldi ya está empezando a consumir recursos, pero no es nada agresivo. Aquí digamos que Vivaldi sigue siendo el más ligero. Ahora dos ventanas. Periódico y Amazon. Amazon que pues tiene algo de movimiento, bastantes imágenes. Aquí ya se nos fue Firefox hasta arriba. Firefox es lo más dragón. Y el menos dragón sigue siendo Vivaldi. Vamos a ponerle, digamos, la prueba última, que es meterle YouTube a todos con el mismo video. Ok, espero que mi computadora lo aguante. Aquí tenemos uno de un gran YouTuber que conozco, por si quisieran ir a visitarlo. Todos están ya corriendo el video al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver nada más aquí para que se vean todos al mismo tiempo. Es Firefox, Brave, Edge. Del otro lado tenemos a Chrome. Tenemos a Vivaldi. Y tenemos a Opera. Todos están al mismo tiempo con el video en Play. Y aquí nos dice que tenemos Firefox ya le está pegando al Giga. Brave anda en 800. Vivaldi le anda pegando medio Giga tantito arriba. Vivaldi sigue siendo el más optimizado. Entonces, aquí, ¿qué notamos? Vivaldi y Chrome con Handicap son los más ligeros. Pero tienes que instalarle eso a Chrome. Porque si no, Chrome estaría hasta arriba. Vamos a hacer esa prueba. Un Google Chrome sin el Handicap, estamos hablando que ya se nos fue a 1.2 Gigas. O sea, es el doble. Literalmente es el doble. Todas las extensiones de Google Chrome, todos los subprocesos que trae Google Chrome, es lo que hace que se coma tanto el RAM. Si se fijan, aquí estamos pegándole. Es el más pesado. Si le quitamos los procesos, se vuelve un navegador muy decente. O sea, estás hablando de 500. Esa diferencia de uso en RAM, tienen que utilizarlo ustedes. Si tienen una PC con recursos menores, es súper recomendable que hagan eso. Se los voy a dejar en los comentarios la liga que deben de poner. Yo creo que voy a hacer un video completo de cómo instalar este Handicap. Pero aquí podemos ver esto bien sencillo. El más pesado, Firefox. Es el que trae más recursos, es el que trae más uso de RAM. Después de eso, estamos hablando que sigue Brave. Brave sería el segundo lugar de lo malo, por así decirlo. Después nos podemos ir al Opera, Edge, Chrome y Vivaldi. Entre Chrome y Vivaldi se están peleando el mejor lugar. Ahora, hay otro punto que no hemos visto. Opera tiene un optimizador. ¿Qué pasa si yo le pongo un limitador de RAM al Opera? ¿Sabes qué? No quiero que te pases. Y quiero... que reduzcas el límite de procesamientos. Cuando abro más páginas en Opera, me trata de limitar el uso de memoria. Me va poniendo un freno, literalmente. Lógicamente, estos tests son muy sencillos. No estoy utilizando benchmarks, no estoy metiendo procesadores. No estoy metiendo diferentes procesadores como AMD contra Intel, procesamiento gráfico, ni mucho menos. Pero te puedes dar una idea, si tienes una computadora básica, con gráficos integrados y todo, cuál es el navegador que podría adaptarse mejor. Y aquí, a fin de cuentas, en lo que puedo ver, el Vivaldi es el más económico en cuanto a recursos se refiere. Chrome es adaptable completamente, gracias al handicap que tiene. Y el más pesado es Firefox, literal. De ahí en más, los demás quedan entre el Brave, el Edge y el Opera. El Opera, con lo que tiene de que puede limitarse un poco la navegación y el consumo de procesos, es útil. Pero ahí yo me imagino que después, ya que abras 20, 40 pestañas, a lo mejor se te van a empezar a poner en suspensión las pestañas o se te van a ir cerrando. Eso tendríamos que checarlo más adelante. Pero de entrada, les puedo decir esto. Aquí les pongo una tabla, digamos, comparativa de los máximos que pude ver en cuanto a consumo. Las dos versiones de Chrome. Chrome sin modificar y Chrome modificado. Para que también lo piensen, que no es tan bueno tener 50 plugins en Chrome. Yo les recomendaría Adblock, si acaso, y para los que utilizan una VPN. De ahí en más, no le veo caso tener plugins activos en todo momento. Pues les agradezco su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad. Tengo otros videos donde pueden ver ustedes comparativas entre Brave, Edge, Opera y Vivaldi para que vayan analizando cuál es el navegador que mejor se adapta a sus necesidades, a sus equipos y a su forma de navegar. Lógicamente, unos son más para gamers, otros son más para organización y proyectos. Entonces, pueden tener una opción muy apta entre todos estos navegadores. Les agradezco su tiempo. Soy Paco Web y nos vemos en la próxima. Saludos.